Estamos con Karen volando en Buenavista, mi nombre es Henry, piloto de Quindío Aventurero Vamos a hacer un chequeo de seguridad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casco, seguro, todo Cuando yo te diga 3, Karen, vamos a correr hacia donde va el parapente rojo En este momento, derecho Ah, perdón, perdón Con esa misma actitud, pero con la punta de pies Con el mismo miedo que tengo ahora Un pasito adelante Fácil, ¿sí o no? Sí, sí, sí Ok, Karen, ¿preparada? Sí, señor La 1, la 2, la 3, vamos, corre Corre, corre, vamos y corre ¿Qué corriendo? No importa, vamos ¿Qué corriendo? Corre, 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 venga, vamos Corre, 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 corre Muy bien, Karen Mira la cámara La cámara que hace casi sentadita Salta la manito Bien metidita ¿Estás cómoda? Sí Sí La cámara La cámara En vez de diferentes ángulos Aquí, para que no busque el video Como en el mismo ángulo Yo te ayudo Allí adelante Te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Pero escuché La cámara En el mismo ángulo Yo te ayudo Y tú No es mi ángulo Sí, 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 pero quedó la familia, ¿vale? Están viejos, están muy viejos. ¿Qué tal el paisaje, verdad? Es increíble. Sí, todo. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay qué bueno! ¿Te gustó el aterrizaje? suavecito no? muy bien chocada al 5! gracias! despidamonos!